Aunque no dio una fecha exacta, el jefe de la policía en Tacna señaló que varias comisarías serán renovadas por la institución. Manuel Guillén manifestó que el proyecto establece la construcción de una nueva sede de la región policial. Según tengo entendido, todo el proyecto abarca la construcción de una nueva sede de esta dirección territorial, probablemente en la sede donde está Carreteras, a la salida como aquí en Valerio Porto. La caída de uno de los muros del local de la policía antidrogas evidenció que muchas de las comisarías están en pésimas condiciones. Para ver este tema, una comisión de Lima ha visitado Tacna en dos ocasiones, con la finalidad de conocer la realidad de los locales policiales. En el mes de marzo vino una comisión de la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional a hacer los estudios respectivos para ver la renovación y o construcción de nuevas sedes policiales. Al respecto del día de ayer también ha vuelto a venir la misma comisión ya con algunas propuestas. Los locales policiales que serán renovados son los ubicados en la ciudad. Afirmó que aún no se sabe cuánto dinero se invertirá. Indicó que se construirán ambientes en el local donde actualmente funciona el área de tránsito. También se utilizaría el espacio que hay en tránsito para otras unidades y tiene que tenerse en cuenta también de que al hacer una reparación de estos locales, esto es patrimonio cultural. Entonces se tiene que hacer alguna refacción respetando las normas del Instituto Nacional de Cultura. Guillén encabezó las actividades al recordarse el día de la patrona de la Policía Nacional. Las celebraciones se iniciaron en la catedral. Se realizó una misa que fue oficiada por el Obispo de Tacna, quien resaltó la labor de Santa Rosa de Lima. Culminada la ceremonia, se realizó la procesión de Santa Rosa de Lima. Cargada en hombros de personal policial, la patrona de la institución fue paseada por las principales calles de la ciudad. La actividad concluyó en el local de la Dirección Territorial. La Policía Nacional de Perú, de la Dirección Territorial Tacna, le dan la bienvenida. ¡Gracias!